Lo comentó Ornella recién también Sebastián, los ataques israelíes contra Beirut continuó en el día de hoy después del ataque masivo. 80 por lo menos bombas y misiles fueron detonadas en Beirut. Justamente en esos ataques murió su líder. Bueno, lo cierto es Sebastián Ornella que un bombardeo de Israel contra un edificio de apartamentos en Beirut, estábamos viendo las imágenes, dejó al menos 4 muertos en el primer ataque en el corazón de la ciudad desde el estallido de la guerra en la Franja de Gaza el año pasado. Esto lo han informado fuentes libanesas de seguridad y el ataque con drones tuvo como objetivo el apartamento de dos integrantes del grupo islamista libanés en el distrito de Kola. Esto según las propias fuentes allí de la Francia de Gaza. Estas imágenes de la destrucción de Beirut o de las cercanías de la capital en el Líbano son imágenes desgarradoras en el sentido de las muertes que se puedan perder de civiles. Pero no es un tema que hace retroceder a Hezbollah ni a ninguno de estos grupos como tampoco lo hace retroceder a Hamas. Porque para ellos la destrucción material no es un impedimento para seguir en su lucha contra Israel. De hecho lo hemos contado la semana pasada. Su principal objetivo y su sensación o su objetivo de triunfo es la resistencia. Y en eso establecen que las pérdidas materiales forman parte de esa misma resistencia. Sí, de hecho el Líbano ha sido ferozmente atacado y tiene una recesión económica muy fuerte justamente por esto que ocurrió años atrás. Sí, lo que estamos observando son imágenes de lo que ha sido el blanco directo este edificio, este apartamento que quedó parcialmente destruido, este edificio atacado en el distrito de Kola, allí en Beirut. Ahora en instantes vamos a brindar más detalles respecto a un video publicado hoy por la oficina del gobierno israelí porque Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, dijo que no se detendrán y que continuarán los ataques por todo Medio Oriente. ¡Gracias!